¿Qué tal mi gente? Bueno, parece ser que Carolina Monge, si hasta hace escaso momento en el día de hoy había algunos medios digitales que estaban diciendo que bueno, Ana Obregón le había ofrecido conocer a la niña y tal que por cierto, había algunas críticas en el vídeo, no lo entiendo, es una noticia de hoy que estaban dando medios digitales fiables como el ABC y algunos más, no lo entiendo y era porque por lo visto también había otras informaciones al mismo tiempo que estaban saliendo que decían que por lo visto Carolina Monge había pedido expresamente en un documento que se eliminase el esperma que estaba guardado, por favor, que tal que cual. Bueno, vamos a leer el artículo, insisto, yo me dedico a esto, a comentar, a opinar sobre los artículos que ya he subido sobre medios digitales en tal caso que sean fiables, en este caso 20 minutos y bueno, dice Carolina Monge firmó un documento en el que pidió destruir el esperma de Alelequio para que no se usara de forma póstuma, ¿vale? Esta es la última hora, así que bueno, la leemos y la comentamos. Ya dije yo en el vídeo anterior que a mí me extraña que esta muchacha, con lo mal que lo pasó, quiera conocer a la niña, que a lo mejor al final la acaba conociendo, no os digo que no, las circunstancias cambian, ¿no? La vida cambia, la chica se va a casar ahora, ¿no? Con otro chico. Pero lo que sí es cierto que, bueno, si dijo que quería destruir esto, lo lógico es que no quiera saber nada del tema. ¿Por qué? Pues porque le hace daño recordar, porque ella intenta hacer su vida nueva, porque la anterior no la puede retomar, Alelequio ya no está, con lo cual entiendo que no quiere saber nada de la niña, no querrá saber nada en el sentido de no que le pase nada malo, sino que no quiere saber nada ni tener relación con ella. Es lo que yo intuyo tras esta nueva noticia que sale ahora, ¿no? Bueno, según pasan los días, se conocen más detalles sobre la llegada al mundo de Ana Sandra, la bebé nacida por gestación subrogada en Estados Unidos, gracias al esperma de Alelequio y de la que Ana Abregón es abuela y madre a la vez. Un esperma que el joven mandó a congelar antes de empezar el tratamiento de quimioterapia y que tras su muerte la presentadora y actriz aprovechó para dar vida gracias a un vientre de alquiler. Tras salir a la luz una carta que la también bióloga le envió a Carolina Monge, por eso yo he hecho las cosas como tenía que hacerlas, primero saqué el otro vídeo porque fue el primero y ahora este es el segundo, lo de la carta hasta antes, por eso no entendió las críticas, ¿vale? La que fue novia de Alelequio hasta su muerte, la que hace referencia a cuatro puntos muy importantes que tienen que ver con el presente y futuro de la bebé. Ahora se conoce que la joven empresaria se oponía a utilizar su espermatozoide para que éste tuviera hijos tras fallecer. Así lo asegura Informalia, que informa que Monge se negó a la paternidad post-mortem de Ales, que lo veo totalmente lógico, evidentemente. Tanto que, tal y como cuenta el citado medio, existe un documento incluso en el que la diseñadora manifestó su deseo de que se destruyeran sus muestras biológicas con el objetivo de cerrar cualquier posibilidad de que se usara ese material después de su muerte, tal y como finalmente ha acabado sucediendo. ¿El por qué? Pues porque sabía que ella, que ya había sufrido demasiado tener un novio siendo famoso y ella lo quería y punto, pues quería a Alelequio, pero no quería ser famosa, lo ha demostrado. Entonces, a lo que voy, sufrió mucho, sabe que el hecho de que esos espermán estuvieran congelados y de que se pudieran usar podía pasar lo que está pasando y es que le rememorase todo, aquellas vivencias que tuvo con Alelequio, que al final hay alguien con su genética, a lo mejor con su gesto y es algo que a ella, pues evidentemente, pues le perturba, entiendo, porque lo habrá pasado fatal, dicho por los medios, dicho por la familia, por el entorno, en fin. Volviendo a la misiva que Auregón envió a Monge, la es de Álex, que está prometida con el empresario Álex Lopera y se ha mantenido al margen de toda la controversia generada con el nacimiento de la pequeña, habría recibido un extenso texto de un folio de tamaño enviado por WhatsApp por parte de su exsuegra. Así lo asegura Vanitatis, que informa que la presentadora ha contactado con la pareja de su hijo con una carta que aborda cuatro puntos muy concretos que tienen mucho que ver con Ana Sandra. Por cierto, este fue el medio digital, ahora que recuerdo, Vanitatis, con el que hice el vídeo esta mañana. Si recordáis, Vanitatis fue el que filtró todas estas cosas que hablábamos de Rocío Carrasco y todo lo que sacaba era dicho por Rocío Carrasco, o presuntamente dicho por Rocío Carrasco. Con lo cual entiendo que tan mal desencaminado no iba cuando me estaba agarrando a un medio digital que independientemente de que nos guste o no, porque colaborase o filtrase información Rocío Carrasco a Vanitatis, pero lo que filtraba era dicho de primera mano por Rocío Carrasco, con lo cual supuestamente. Bueno, en primer lugar le agradece que se haya mantenido en silencio durante este tiempo. También quiere que Monge conozca a la bebé cuando las dos regresen a España y que además entable una bonita relación con la hija de Álex. Por último, Ana aprovecha la ocasión para desearle toda la felicidad del mundo. Un texto que según el medio dejó a la joven en shock cuando lo recibió, ya que aunque se lleva bien, hacía mucho tiempo que no se ponía en contacto. Además, el entorno duda de cómo va a reaccionar la empresaria cuando esto que le pide a Ana suceda. Carolina no está preparada para asumir el regreso de Álex. En cierta forma, a través de Ana Sandra, le costó mucho superar su partida. Esto lo dice el entorno. Todo este asunto le remueve tantas cosas del pasado, como dice su círculo cercano. Pero es que es lo lógico que al final esta chica acabe rememorándolo y que todo lo lleve a él. Es evidente, ¿no? Es su hija, pues entonces es evidente. Y ya luego ver a su ex-suegra, que quieras que no. Sí, al principio tendrían algún tipo de contacto. ¿Ves cómo lo lleva? ¿Y tú cómo lo llevas? Por compromiso. Pero que realmente esa relación, para que deje de ser tóxica y no se retroalimenten de la pena, lo lógico es que esas dos personas dejen de verse, dejen de tener contacto. Yo no soy psicólogo, pero a ver, he pasado por cosas y lo más razonable y lo más lógico es eso. Todo el mundo que pierda a alguien, cuando tú ves a una persona que está en relación a ese alguien, es como que te entristece, ¿no? Pues esto es así, ¿no? Y como, para colmo, no viven ni cerca, pues se ha podido hacer lo que se ha hecho, que cada vez están más distanciadas. Entonces, ¿yo qué creo que va a pasar? Yo creo que va a pasar, pues que si encima dicen que hay un documento que ella firmó que no quería que se usara ese semen, me imagino que no está por la labor de conocer a Ana Sandra y si lo hace será por compromiso porque no quiere tener nada en contra de Ana Obregón y tal. Esa es mi opinión, ¿vale? No sé si al final lo hará, no lo hará, pero en tal caso, tanto como tener una relación con esa niña y... No, no, no lo veo. Yo no lo veo. Al menos yo no lo veo porque si no, ella no va a poder avanzar en la vida. Y ahora que se había reconducido, que ella había conocido a un chico y que se va a casar en este preciso momento y la prensa, la presión social y mediática encima de su cobote, pues entiendo que mucha gracia no lo hará. Por eso no sabrá ni qué responderle a Ana Obregón. Lo entiendo totalmente. Entonces, no sé vosotros qué pensáis. Me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.